Hola a toda la audiencia, el siguiente vídeo lo hago con el propósito de informar sobre qué es lo que va a pasar en el futuro. Es siempre una pregunta que nos deja con mucha incertidumbre. Lo que se nos viene en el futuro es eventos o ecos del pasado que vuelven como un repaso, como un recordatorio histórico. Lo ves actualmente, tanto que se han esforzado los medios tradicionales, las élites para satanizar el fascismo, el fascismo está volviendo, o sea, la filosofía fascista está retornando y está convirtiéndose en un medio que muchos líderes políticos lo están utilizando no nada más para conseguir el poder, sino para mantenerse. Entonces el caso de Putin, Erdogan, Duterte, todos de la línea considerada como los medios tradicionales como extrema derecha. Entonces, a pesar de que ellos creían que este sistema iba a desaparecer, estamos viviendo un retorno del antipatismo. También las élites muy de cierta condición están muy preocupadas por evitar que eso volviera y está regresando. Vamos a tomar como ejemplo lo que ocurrió en Pittsburgh, en Pensilvania, donde un muchacho entró a una cifra y hizo un desastre, hizo un acto extremadamente violento. Entonces, ese tipo de evento nos dice que condiciones del pasado que ocurren en el siglo XX se están repitiendo pese a los esfuerzos de las élites o de los medios de evitar que todas esas condiciones se repitan. Entonces, otra cuestión es el poderío de Rusia. Después de la caída de la Unión Soviética, Rusia se vio muy marmada y con Boris Yeltsin, pues era un hombre no muy competente para elegir el país territorialmente más grande del mundo. Hasta que llegó Putin y volvió a Rusia una potencia por lo menos militar. Ahorita lo estamos viendo en toda la capacidad bélica y toda la capacidad del poderío económico que tiene Rusia más allá de lo que se puede llegar a creer. Entonces, ¿qué se nos viene en el futuro si estamos observando que estos viejos fantasmas del pasado están retornando? Precisamente eso. Si has visto este canal y eres primerizo, bueno, ve varios de los videos de este canal. Pero si ya eres un nacido, pues ya sabes que yo me contacto con el espíritu de la pelea roja. Ella me dice que ella aventó una maldición para este mundo. ¿En qué consiste esta maldición? Ella me dijo que lo puedes rastrear en películas como Lola Ron o El Día de la Marmota. Estas películas hablan sobre una especie de hechizo del tiempo donde ese personaje, Lola o el personaje que interpreta Billy Murray, despertaban cada día y el día era el mismo. O sea, entonces el hechizo se quebraba hasta que lograran encontrar el propósito de que hubiera ese encantamiento o hechizo. Bueno, con el mundo está pasando algo exactamente igual. Estamos reviviendo, estamos repasando desgracias del pasado hasta que aprendamos a entender la naturaleza de los mismos. Me dijo la pelea roja, estamos bajo una especie de hechizo del tiempo donde ciertos eventos del pasado se nos están repitiendo, no de una manera específica. O sea, por ejemplo, no puedo decir que vuelva a Hitler o no puedo decir que la Unión Soviética se va a reintegrar. No, si simplemente estás viendo el incremento muy súbito del anticisismo, sobre todo en Alemania, estás viendo el poder de Rusia, estabas viendo que China es más fuerte que nunca y del otro espectro estás viendo el incremento del fascismo. Entonces, me parece a mí que todas estas señales no son casualidades. Yo creo que son síntomas de que lo que vivimos en el siglo XX lo estamos replicando otra vez. No exactamente, verdad? Porque en el siglo XX no había el Internet en Príncipes como la hay ahora, pero si ciertos eventos o ciertas corrientes de ideológicas y económicas están regresando. Entonces, si queremos entender y pronosticar lo que va a ocurrir en el futuro, hay que entender la naturaleza de los ciclos que se repiten. El universo es cíclico, o sea, el sol sale y se mete, sale y se mete la luna igual. El sistema solar tiene una órbita alrededor de la galaxia y la galaxia tiene una órbita también alrededor de algo más grande. Entonces, la naturaleza misma del universo es cíclica. Entonces, si nosotros queremos saber qué es lo que se viene al futuro, hay que darle un vistazo a nuestro ciclo más próximo, o sea, el siglo XX. Y entender que mucho de lo que pasó en ese siglo se puede llegar a repetir tanto para el bien como para el mal. Por ejemplo, si en el siglo XX se llegó a la luna, a lo mejor el siglo XXI se llegó a Marte, por ejemplo. O sea, y es acumulativo. Digo que es como un hechizo del tiempo porque estamos en las condiciones parecidas que hasta que no nos caiga el XX, por eso ocurrió en el siglo XX, vamos a poder liberarnos de esa maldición. ¿Sí me entiendes? Hasta que como sociedad o a nivel colectivo entendamos que eventos que vuelven y estemos parados para ello, es que la verdadera evolución hacia un progreso que sea mejor para todos. La peleadorja me dice que una de las circunstancias que debe pasar es que ya sea pública, es que todo esto se haga de conocimiento público y es lo que estamos haciendo en este canal. Estamos usando todas las fuerzas que tengamos para llegar a más gente. Pues aunque tengo mis seguidores, quiero que lleguen más personas y les pido que compartan este video y otros más. ¿Qué se viene del futuro? ¿Una pandemia? Sí. ¿Qué se viene del futuro? ¿Fascismo? Sí. ¿Neonazismo? Sí, claro. También comunistas extremistas, también. Todos esos ciclos atentados contra líderes como ocurrió con Kennedy o Colosio van a pasar siempre, ¿verdad? La expansión al espacio probablemente lo ves con la luna. No es este siglo XXI tan lejano al anterior que esos espectros del pasado no regresen y se manifiesten de manera diferente, ¿verdad? Por eso, a pesar de que una minoría controla todos los medios de información, como quiera, está volviendo el nazismo y el neonazismo está regresando. Y tal como, no igual, ¿verdad? Pero a un nivel alarmante para aquellos que les inquietan ese tipo de temas. Entonces, estamos viendo que hay ciclos que se repiten y parece que la única alternativa o la única buena chance para liberarnos de todo esto es entender eso. Es ser conscientes de que se está repitiendo muchas de las historias que vivimos en el siglo XX. Se está repitiendo inclusive el auge del racismo que hay entre blancos y negros en los Estados Unidos. La policía que es, la policía estadounidense que está institucionalizada y que es racista por antonomasia para el que no conoce la policía de Estados Unidos. La policía estadounidense tiene un racismo institucionalizado contra la gente de color. Entonces, ese tipo de cosas que se ven en los 60, 50, se puede volver a repetir, ¿verdad? De todo lo que está pasando, está tirando a otros canales. Por ejemplo, si yo no tuviera internet, pues tendría que expresarme de otra manera. Y mucha gente que se exprese de otros medios está expresado en internet. Entonces, ya es algo diferente. Pero como quiera, ciertos espectros del pasado están regresando, ¿verdad? Entonces, para entender el siglo XXI y poder enfrentarlo, hay que entender y analizar muy bien el siglo XX. Porque, como te digo, estamos repitiendo esos ciclos. Como en la Ciudad de México que tiembla cada cierto tiempo. Entonces, se hacen simulacros para que la gente esté preparada para cuando llegue el terremoto. Entonces, llega el terremoto y la gente ya está preparada. Bueno, acá lo mismo, hay que estar preparados para muchos de los eventos del siglo XX que se pueden llegar a repetir en este siglo XXI. Y esa es la visión que debemos tener como sociedad en la manera en como debemos manejar este tiempo incierto para mucha gente. Pero que no es tan incierto analizando el curso de la historia. Y que ello nos puede ayudar para poder ser preparados para lo que se viene. Cualquier pregunta que tengas, házmelo en la caja de comentarios. Y yo con mucha atención y con tiempo, la mujer me tardo, te respondo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!